Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con los 10 mejores mid del meta actual, vale, antes de seguir con la guía deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch, os agradecería que os metierais, vale, que me siguierais y se activase la campanita, suelo hacer directos diarios y los sorteos mensuales los hago ahí, solamente ahí, así que ya sabéis chicos, pasados, de verdad, muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo últimamente por el tema de los likes y los comentarios, agradece de corazón, y antes de seguir con la guía deciros que no os estoy obligando a jugar con estos campeones, solo os estoy diciendo que estos campeones están muy rotos en meta actual, Y bueno, vamos a seguir con el primer campeón que es Fizz, ¿por qué pongo a Fizz? Fizz lleva muchos parches siendo de los campeones mid más rotos que hay, y una de las razones es que es un campeón muy escurridizo, además de tener mucho burst, digamos que tiene una habilidad con la que acercarte a ti y te mete un huevo de daño, luego otra habilidad con la que para empezar es a melee, el personaje pero puede farmear muy bien, puede agitar muy bien, le pasa como con la Q de Annie, la Q de Annie la puedes usar como para farmear, Pues lo mismo le pasa a Fizz con la W, ¿vale? Si metes una buena W y matas al objetivo, se vuelve al restablecer, tienes el mana y puedes agitar con la W, además de que ya los básicos de Fizz de por sí hacen más daño, así que a lo mejor para aquella gente que le cueste farmear un poquito, o agitar más bien, pues a lo mejor con Fizz se te hace un poco más fácil, Pero bueno, dicho esto, ah por cierto espero que hoy no se me congela la cam, que se me suele congelar, pero bueno, dicho esto que pasa que tiene la habilidad de la E, ¿vale? Que se monta en el triente y baja, y durante ese intervalo es interjetable, le puedes tirar la ulti de Syndra, una ulti de A, una ulti de W, hace eso, y mientras está en el triente es interjetable, es el poño mentito, además tampoco es que tenga tanto CC, CD que diga, sorry. Y encima hace daño en área, caes encima de alguien, le hace más daño, luego tiene la Q, puedes utilizarla tanto de manera agresiva como ofensiva, digamos que es un campeón que en early las pasa putas, porque se amele, es cuerpo a cuerpo, y sí que es verdad que a lo mejor te cuesta un poco farmear si vas contra algún campeón que sea mucho de pokear, como una Syndra por ejemplo, o yo que sé, es el primer ejemplo que se ha ocurrido, que sí que te puede llegar a joder un poco, pero bueno, por regla general está muy roto, la ulti está muy rota, y a mí una teamfight, una buena ulti de Fizz, te da la killa casi asegurada, siempre y cuando atines bien con la ulti del tiburón, si no, no, pero bueno, es un campeón, yo lo veo bastante roto en la meta actual y con los nuevos ítems, está crema, así que lo aconsejo, sí. Va a ser con el segundo campeón que es Vladimir, vale, una paja y a dormir, no, pero en serio, lo tengo que decir, pero, ¿qué es lo que le pasa al puto Vladimir, vale? Para empezar, tiene una de las habilidades más rotas del juego, que es la regla, vale, que se hace pues eso, un charquito de sangre, vale, se hace la regla y entonces pues no le es intargeteable, le pasa como en la E de Fizz, es parecido, y encima te puedes ir moviendo, porque en la E de Fizz sí que es verdad que también te puedes mover, pero es como un salto y luego otro, en cambio en la E de Vladi sí te puedes mover hacia donde te salgas de los huevos, mientras tienes el charquito, y encima utilizar dentro del charquito una habilidad y demás, luego ya sales, bueno, digamos que lo roto que tiene Vladimir es, además de que es un campeón con mucho sustain, quizá en early game sufra un poco, pero si eres un buen Vladimir, puedes mantenerte en línea perfectamente, farmear perfectamente, sin ningún problema, porque encima los básicos son a distancia, así que, y las Qs pues tienen cierta distancia también, puedes llegar incluso a buckear, pero bueno, se suele jugar un poco defensivo al principio, pero no sé, que seas muy bueno con él, y digamos que es un campeón muy, muy roto, en medio de una teamfight, eso de meterte a full, meter una ulti a todo el mundo y hacerte un charquito de sangre, en plan, vengo aquí, tengo la regla y no me puedes tarjetear, es un canteo, porque durante ese tiempo, digamos que le das tiempo a la R, a que eclosione y así robas más de vida, digamos que es el típico campeón que le queda poca vida y pum, se recupera entero, además de que hace mucho daño, es muy difícil dejar parte de él, porque llega un momento en el que corre un huevo, por las runas que lleva y por los objetos nuevos que se están pillando, que están bastante rotos, así que nada, a ver si traigo una guía de Vladimir y lo comento un poco más a fondo, vamos a ir con el tercer campeón que he puesto, que es Zed, últimamente Zed me está tocando los huevos, a ver, para quien no lo sepa, Zed es el campeón asesino que más odio del puto juego, en serio, el odio, es el campeón que más odio del juego, nunca me ha gustado Zed, jugarlo no me gusta, y jugar contra él lo peor, no sé, es un campeón que me da pereza subirle más tría, mucha gente me ha dicho, juega con él, está muy roto y está muy roto, pero es que no, no sé, no, no me gusta Zed, tío, me da asco, no os pasa que hay un campeón, no sé si os pasa con Zed o algún campeón así, que no lo juguéis porque os da asco, no porque no os guste como tal o porque no esté roto y está roto, no, 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 es que no, te da asco, tío, lo odias, es el odio en persona, pues eso me pasa con Zed, ¿vale? Es un campeón que nunca me ha gustado, siempre lo odiado, pero el hijo de puta está muy roto, está muy roto por el hecho de que el triple Surique, las sombras, doble sombra, se puede ir de un lado a otro, luego el tema de la ulti, crees que le vas a matar y literalmente se cura un huevo y te mete, revienta al orto, se mete en una teamfight y sale como si nada, sí que es vera que al Zed se le jode mucho, pero si eres un buen Zed, sabes como conterear ese Zed, es un campeón que en línea no las pasa putas porque tiene mucho alcance, ya solo con la sombra, la E y la Q, ya empieza a pokear, empieza a joder, farmea a distancia, ya el nivel 6, es imparable, a la hora de hacer Rohan, de irte a una línea u otra, es bastante bueno, le pasa como a Fizz, por ejemplo, es bastante bueno haciendo Rohan también, yéndose a una línea u otra, y hablando de Rohan, vamos a seguir con el cuarto campeón, es que paso a hablar de Zed, es que me da mucho asco, lo siento, los nuevos ítems están muy rotos con él, pero bueno, ya haré una guía de Zed porque me la estáis pidiendo y me estáis tocando los huevos, pero la traeré, tranquilos, pero vamos con otro campeón, ¿vale? en Pórcula Zed, que es Tal, el cuarto, otro asesino que me toca mucho los huevos, pero no tanto como Zed, es que a Zed le tengo un asco, ya en plan, viene de serie, el asco que le tengo a Zed, viene de serie, Talon está muy roto, es el típico asesino, además hace parkour, está bien, a la gente que le gusta el parkour, puedes jugar con Talon, no, pero en serio, como asesino está muy bien, porque tiene una habilidad que solo con cliquearte ya te salta, tiene una habilidad que solo con clicarla hacia adelante, suelta un cono que tiene mucha alcance, ralentiza y hace daño, tanto a la ida como a la vuelta. Luego tiene la ulti, es que en sí, Talon, la gente se cree que es complicado de usar y es de los asesinos más fáciles de usar, sinceramente, yo creo que Zed tiene muchísimas más mecánicas que Talon, muchísimas más, porque con Zed al menos, bueno, yo que sé, tienes que tirar bien la W si quieres usarla junto con la ulti, el triple sur y Ken y tal, pero Talon en sí, a mí me parece un campeón bastante simple de usar y muy roto. Tiene muchísimo burst, es muy bueno haciendo Roam y este sí que es muy bueno haciendo Roam, porque ya sabéis, como os he dicho, le encanta el parkour, salta paredes y en 0, llega en una línea y en 0, se va, y en 0, te divea y en 0, se va también. Dice, pues nada, chico, así de puta madre, te mete un burst, te mata y se pira, en plan, es lo que tiene Talon, ¿vale? Así que es muy bueno también diveando, metiéndose a full, te revienta y se pira, correteando. Tiene mucho burst, bastante CC, creas que no, eso de hacerse invisible le da muchísima ventaja para posicionarse, donde le salga los huevos, para aprovechar ese timing, ¿no? Para el tema del CD, digamos que es un campeón bastante roto, es de lo, para mí es de lo mejor, es asesino semir junto con Zed. Y vamos a ir con el quinto campeón que es Yone, porque he dañado a Yone, Yone con los nuevos ítems, ya de poche estaba roto, pero con los nuevos ítems, tío, yo creo que con los nuevos ítems Yasuo iba a estar muy roto, iba a estar, y tiene un buen re de mierda y está muy por debajo. Yone, tío, es acojonante, lo que se cura y lo que mete es que se te va de las putas manos, tío. Tengo que hacer una guía de Yone, ya me la habéis pedido a varios, me da pereza, pero tendré que hacerla. Pero es que está muy roto, está muy muy roto, el puto hermanito este de Yasuo está muy roto. Es muy fácil de usar, la gente se cree que es complicado, no tiene nada de complicado, lo único que me gusta es dar el tornado bien ese, pero es que no tiene nada de complicado, tío, o atinar bien la ulti, y ya está. Yo creo que es un campeón demasiado roto para lo fácil que es. Ahí lo dejo. Encima es el doble básico, que encima hace daño mágico también, parece una tontería, pero se nota muchísimo, porque al ira de él, la gente se pierde armadura y tal, y ese básico puede hacer bastante más daño del que crees. Pero ya no solo eso, es el simple hecho de que es muy fácil con él pushar líneas, es muy fácil con él iniciar a hacer engage, es muy muy fácil. Y luego con el tema de la A, incluso que puede atravesar muros, llega un momento en el que a lo mejor hace un engage atravesando un muro y tal, y que ve que la cosa va mal, dice, me piro, y se pira. Ni más ni menos. Encima tiene una especie de ulti a lo Zed, ¿no? Bueno, la pasiva de la A es una especie de Zed, ¿no? En plan, te da mazo de hostias, se pira y encima explota, te explota en la cara, ¿no? La mierda de ese, y entonces pues te quita bastante daño, bastante vida, que diga, no sé. Jon es un campeón que me da bastante asco, y vamos con el sexto campeón, ¿vale? Que es Annie. Como no, Annie en el meta actual está muy rota, le subieron la A, bueno, la A ahora se la puedes poner incluso a un aliado directamente, porque antes era solo activo al Tivers, que yo recuerdo, ahora se lo puedes poner a un aliado, lo estuve usando el otro día y es muy divertida, y es muy rota y es muy fácil. Para todo aquel que esté penalizando en mid, ¿vale? Y tenga miedo de jugar con campeones un poco complejos y tal, pilla a os Annie. Yo creo que es de los campeones con el que mejor se farmea, porque con las Qs, ya sabéis, como os dije antes, Q cuando os hablé de Fizz, que os saqué Annie, tiras una Q a un minion y si lo lajitas, si lo matas, ping, se te resetea la habilidad. Vuelves a tener una Q, ping, vuelves a tenerla. Que a lo mejor pierdes a un minion porque hay dos a uno de vida y tienes que regir entre uno u otro. Ahí la gente rápidamente hace básico Q y corta animación, pero si eres principiante, pues a lo mejor no te da tiempo. Pero digamos que solo con tirar Qs, cuando el minion le quede poca vida, la hiteas. Por eso mismo, Annie, me parece que para la gente que no sabe jugar con Annie, está rota. Porque encima luego tirarle el Tiberse es súper fácil. Yo me quito las marcas y se ve el circulito donde va a caer y dices, vale, ahora, pum, tiras el puto Tiberse, allá lo vestí y ya está. Tienes que estar atento a cuando tienes las cuatro cargas del stun, puedes aprovechar con un flash ulti o un flash W con el cono y stunear a varios a la vez. O stunear solo a uno con la Q y luego ya tirarle el combo. O se suele utilizar con el Tiberse porque es en área también o con la W. Pero aún así da igual, vale. Está muy rota, en Team Fate está muy rota, puse muy rápido la línea. Además con la E, esa velocidad de movimiento que le da de gratis se agradece bastante. Y el Tiberse hace bastante daño, tanquea torres también el cabrón. Bueno, yo sinceramente, Ani, es uno de los campeones que os aconsejo si habéis empezado línea. Y el séptimo campeón, como voy a decir, también es un campeón muy bueno para aquellos que no tengáis ni puta idea de jugar al LoL o que hayáis empezado hace poco o que os dé miedo a la línea de midi y tengáis que practicar Malzahar. Ahora mismo Malzahar está rotísimo, rotísimo. Es más, casi se me olvida ponerlo en esta guía. Se me olvidó poner a Mumu en los mejores junglas por el item este que tiene. Se me olvidó, sorry. Ya lo puse en los comentarios, pero la gente parece ser que me sigue comentando te da falta a Mumu, que ya lo sé. Lo sé, me fue. Se me fue la pinza, no sé por qué coño no puse al puta Mumu. Pero aquí al menos me toma Malzahar. Está muy roto, está muy roto, tío. Con los nuevos items, increíble. La puta E hace, es que... Con el nuevo Leandry y esa mierda, es que mete un daño, tío. Es bestial. Y es un campeón como Ani, ¿vale? Digamos que es que no tienes que hacer mucho más. Tiras una E, tiras la W, salen bichitos y la W... Y que si tienes suerte, al final se pega el campeón y los bichitos le dan de hostias y la E hace más de daño y con los items hace más daño aún. La ulti estune a una persona, que parece una tontería, pero es la hostia. Pero sí que es verdad que es muy contereable. Si tú tienes un objeto como el Fajín de Mercurio, te tira la última alzapim, te la quitas. Ni más ni menos. Pero aún así, sí que es verdad que es un campeón que hace muchísimo, muchísimo daño. Puse a muy bien silencio en área, que ese silencio en Teamfight muchas veces viene muy bien. Pues silenciar, digamos, que no puedes tirar ni summoner ni habilidades y eso a cualquier equipo, a cualquier puto personaje del juego en Teamfight le jode bastísima. A lo mejor le jodeis el combo a una Camille o le jodeis el combo a otro personaje. Pues eso mismo, Malzahar, yo lo suelo recomendar porque para pulsar líneas es muy bueno, muy bueno. Tiras una E, W, Pro, ahí empiezan a morir minions tú y pulsas en cero coma. Y para destruir infraestructuras también es bastante bueno. También es bastante bueno porque llega un momento en el que, bueno, con la W y demás, puse a muy rápido. Llegas a la torre, los bichitos te ayudan a romper un poco la torre. Así que para ser un AP, un full AP, sin velocidad de ataque como Diana, por ejemplo, tal, está muy roto. Así que os aconsejo a Malzahar 100%. Vamos a ir con el octavo campeón que es Akali. Que en breve voy a traer una guía de Akali porque desde que le quitaron el Sable Hex la gente está un poco perdida con ¡Ay, no sé, quiten pillarme! ¡Ay, no sé qué voy a pillarme! ¡Ay, no sé el orden correcto! Tranquilos que os traeré una guía de Akali. Además, creí que no, pero me la están empezando a pedir cada vez más. Así que bueno, al final la voy a tener que hacer. Es una campeona a la que siempre he tenido un poco de asco. No tanto como a Zed. Zed es un hijo de puta. Pero le tengo cierto, Resquemor, no sé. Nunca me ha gustado Akali. Siempre me da un poco de asco y me pone muy nervioso jugar contra ella. Tanto puto salto. Cuando no es el salto, se hace invisible. Cuando no se hace invisible, te da una hostia y se vuelve a hacer invisible. Y luego te da otra y se hace invisible. Luego las Cups que te ralentizan. Luego la E que te... En serio, es un coñazo. Yo jugar con ellas que me pone así. Me hincha las pelotas. Ni más ni menos. Pero sí que es verdad que está bastante rota y con los nuevos ítems aprovecha una puta salvajada. Yo he visto nuevas Akalis reventar a un tanque así, en cero coma. Y decir, what? En plan de a lo mejor no está fedeada y te termina reventando en cero coma. Sinceramente, Akali ahora es un hueso duro de roer. Como se dice, está bastante rota. Pusa muy rápido. Hace muchísimo burst. Tiene muchísima movilidad. Es muy buena escapando y posicionándose. O, como os he dicho, posicionándose para jugar agresivamente. Es muy buena diveando torres. Tanto como entras, revientas y te piras. Sinceramente, para mí, Akali es de los mejores mid en el meta actual, por así decirlo. Está ahí entre los mejores ahora mismo. Hasta que nerfeen objetos y se vaya un poco a la mierda. Pero ahora mismo yo creo que Akali está bastante bien. Déjame en los comentarios qué opináis. Y ahora vamos a hablar del noveno campeón. Que es un campeón que yo siempre he dicho que está muy roto. Es más, me acuerdo hace mucho tiempo que hablé con un challenger en su momento y tal. Cuando yo era, yo qué sé, Platino 1. No, 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 no. Era, no, qué coño, Platino 4, Oro 1 o así. Y me dijo, nunca subestimes a un Víctor. Víctor, sinceramente, es un campeón muy completo. Pero que no sé por qué coño la gente lo juega tan poco, tío. Yo creo que Víctor es un personajazo de la hostia. Es como si me decís Cassiopea. Es un personaje muy bueno. Sí que es verdad que Cassiopea en esta guía no sale. En estos 10 campeones no nombro a Cassiopea. Está muy rota, pero no la nombro. Pero Víctor, sinceramente, está muy, muy, muy roto ese cabrón. Tiene ese daño en área, pusear líneas de puta madre. El stun está muy roto. La ulti te persigue hasta la eternidad y dura una puta salvajada. Y es un campeón muy especial. Víctor sí que es un campeón. Me pasa como a lo mejor Katarina. Si no sabes usar línea Katarina, Víctor, en cambio, bueno, aunque no lo sepas usar del todo bien, le puede sacar bastante partido. Pero si quieres sacar mucho partido, yo os aconsejo que uséis muchísimo a Víctor. Le deis a full. Y verás como cuando ya llevéis, yo qué sé, 10 partidillas, 11 y tal, le vais empezando a pillar el truco y vais a ver que está muy roto. El tema del escudo, de la mierda se que lanza, la Q, el tema del stun, la ultimate, en medio de una teamfight, hace muchísimo, muchísimo daño. Corretea un huevo el cabrón. Le pasa como a Raiz, ¿vale? Y hay un momento en el que te empiezan a lanzar mierdas y se mueve todo el rato el puto avatar. Pues digamos que a Víctor le pasa parecido. Es un campeón con mucho burst, aguanta muchísimo, corre muchísimo. Y por lo siguiente en que se le pilla ahora está bastante roto. Os aconsejo usarlo 100%. Y más ahora tiene bastante winrate, está dentro de la tier S más, si no me equivoco. Así que bueno, ahí os dejo a Víctor. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre Víctor. Y vamos con el décimo campeón que muchos lo conoceréis, que es Echo. Mucha gente me pregunta sobre el Echo Jungle y el Echo Mid. Ahora mismo está más roto el Mid, ¿vale? Digamos que si de por sí estaba roto y es fácil de usar, ahora está el doble roto. Y todo por los putos ítems nuevos. Pero bueno, ya era una guía respecto a los ítems. Es un personaje al que le tienes que matar dos putas veces. Un personaje al que le tienes que matar dos putas veces toca los huevos dos veces, ¿vale? Es un campeón que es capaz de meterse en medio de una teamfight, dar de hostias a todo el mundo, stunear a varios, seguir dando de hostias, ah, que voy a morir, pues me piro otra vez con la ulti. Y vuelve a tener más de vida. Y dices, tío, qué cojones. Sinceramente a mí la ulti de Echo me parece una de las mejores ultimate del juego. No sé qué opinaréis vosotros, a mí me parece de las mejores del juego. Y para aquellos que quieran, yo que sé, pierce un mid y quieran hacerse un OTP con un campeón o main un campeón, yo sinceramente Echo es uno de los campeones que suelo recomendar para hacerte OTP. Yo lo veo un AP muy versátil, muy fácil y bastante roto, sinceramente. A la hora de hacer ROAM, a la hora de saltar paredes, a la hora de entrar a poner un campeón, a la hora de escapar, a la hora de stunear, a la hora de hacer daño, a la hora de entrar a hacerse objetivos incluso. No sé, yo a Echo le veo un campeón muy completo. Además hacer ROAM con él está bastante bien también. Yo lo veo bastante roto. Y además el CC que tiene jode muchísimo. Y además es muy complicado escaparte de un Echo. Si te escapas de un Echo es porque has gastado el flash. Siempre. Siempre que me escapo de un Echo es porque he gastado todos los summoners y todo lo que podía. Y todos los saltos y su puta madre. ¿Os aconsejo a Echo? Sí. Dejadme en los comentarios qué opinión iréis respecto a estos 10 campeones que os he dicho y para vosotros cuál es de todos estos 10 el mejor. Y también dejadme qué campeón habréis puesto vosotros que no he puesto yo. También me gustaría que me dejaseis un comentario así. Y bueno, también dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que siga trayendo. Me faltan traer los mejores mid de los de bot. Los 10 mejores support y los 10 mejores ACs, ¿vale? A ver si los traigo en breves. Últimamente estoy un poco liado. Estoy a full de trabajo y tal. Así que, pues sorry. Lo siento mucho, pero bueno, hago lo que puedo. Es más, estoy grabando esta guía a las 12 y 51 de la noche. Por eso estoy hablando un poco más bajo. Por si no, ya sabéis que yo estoy gritando aquí a la bestia y no puedo. Porque las putas paredes son de plato. Además, la piscina a lo mejor me está escuchando y se está acá donde mi familia, no lo sé. Pero, bueno, total. Todo un placer, chicos. Espero que os haya rentado mucho esta guía. Os vuelvo a repetir. En la descripción tenéis mi canal de tweets. Os aconsejaría que os pasaseis, os mensisierais. Así, bueno, leyeréis cómo funciona el sorteo. Es muy fácil. Solo con verme en tweets. Los directos que hago, pues, ganas puntos y solo canjeas por entrar en el sorteo de reps. Ni más ni menos. Lo hago mensual, así que podéis participar todos los meses. Y bueno, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. Y ya sabéis que siempre juego con subs en los directos, así que aprovecharlo.